Bienvenido a tu canal, aquí te informaste. Motín en la cárcel de Najayo Hombres. Este sábado se ha reportado un motín en las instalaciones del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal. Hasta el momento, las autoridades de la Procuraduría no han ofrecido muchas informaciones sobre el desenvolvimiento del suceso. Los familiares de los internos se presentaron al lugar y expresaron a diferentes medios de comunicación su desesperación al no tener respuesta sobre las condiciones de sus parientes. También se reporta que unidades del sistema de emergencia 911 están en el lugar. Según versiones, el motín se produjo por una huelga de hambre que realizaron los presos por las condiciones en las que se encuentran en dicho lugar. Quédate con nosotros para más informaciones de lo que pasa en República Dominicana.